Luces, cámara, pragmático. Bienvenidos a un capítulo más de Pragmático y el día de hoy en la mesa. Aquí está Manuel Padilla Snoopy. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación. Me siento privilegiado. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Gracias a Dios. La verdad, me encantan los podcasts. Qué chido. Me gustan mucho los podcasts. Entonces, cuando me dijiste, me emocioné mucho. Qué bueno que te agradó la idea. Ha cambiado la vida de Snoopy muchísimo. Tanto que para poder acomodar el horario de esta grabación, pues tuvimos que buscar el espacio porque ya tienes hijos. Tienes que acomodar los horarios para la escuela y todo eso. Platícame cómo es tu presente en este momento. Mi presente. Fíjate que es algo, no sé, hermoso. Para mí es hermoso ahorita porque una de la llegada de mi bebé Noah, el cual amo mucho, pero desde que Nayeli llegó a mi vida, pues también llegó una niña hermosa que se llama Dana, que también es mi niña. Entonces, pues todo me cambió, amigo. De ser una persona callejera, bueno, de andar en la calle con mis amigos y todo. Ahora es muy familiar. Todo es muy familiar. La verdad, siempre, toda mi vida, desde que yo andaba así en la calle y con mis amigos, todos mis amigos saben de que yo lo que quería era hijos, yo lo que quería era casarme, todo ese rollo. Entonces, ya se me dio. Digo, falta la boda. Se me hace que el otro año ahí viene. Este, pero es algo muy bonito y, por ejemplo, ahorita de que, ah, que tengo que ir por la niña y que el bebé y todo eso está muy padre, la verdad. ¿A qué edad fuiste papá? Papá, pues acabo de ser en el 2023. ¿2023? A los 31. Ok. ¿Si lo traías planeado así? ¿Si decías así debe de ser? Yo quería desde los 25. ¡Hala! Sí, yo te digo, o sea, a mí ese rollo de familia. Hogareño. Bastante. Este, pero pues no, no se pudo, no llegó la persona correcta. Este, hasta que llegó Nayeli y dijimos, ¿sabes qué? Ya. Y pues sí, se me dio mi bebé Noah. ¿Dónde conociste a Nayeli? Bien curioso, porque en ese tiempo yo ya no estaba en medios y ella estaba en una televisora, algo así. Ajá. Este, y me habló para hacer un casting. Entonces, fui e hice el casting y todo, pero antes de que, perdón, antes de que yo fuera, tuvimos una plática porque me querían hackear mi, bueno, me habían hackeado mi Facebook, mi fanpage. Bueno, me la hackearon. Este, de hecho, se la hackearon a Seleni y Seleni me envió un mensaje de que hay que ayudar a una niña con cáncer y que no sé qué. Y pues yo para eso sí me prestó bastante para ayudar. Pero yo no sabía, soy bien ingenuo y de que, mira, pícale aquí, que no sé qué. Y le piqué. ¡Pam! ¡Vamos! Todo menso. Y de repente que le piqué y luego ya no me dejó entrar a Instagram. Dije, no, ¿sabes qué? Este pedo no está chido. Y me metí y de volar lo recuperé, pero yo no me di cuenta que también en Facebook me lo habían hackeado hasta el día siguiente. Entonces, al día siguiente, pues ya le habían cambiado la contraseña, el correo y todo. Ya no lo pude recuperar. Me dolió un chingo. ¿Cuántos seguidores tenías? Iba a llegar a 300 mil ya. ¡Qué coraje! Sí, un chaval de coraje. Y ya me perdí en qué estaba. Te escribe. Primero te habían intentado hackear y te escribe ella. Sí, sí, sí. Me escribe y lo me dice, oye, si eres tú y que no sé qué. Le digo, no, no soy yo. De hecho, ten cuidado porque están pasando esto, están hackeando. A ver, pero no se conocían. No, no nos conocíamos. Simplemente random te escribió. Sí, me escribió. O sea, es que mucha gente me estaba escribiendo de que amigos, gente que no conocía, de que, oye, me están hablando, ¿es cierto esto? Yo, no, no, no. No le piquen a nada, es hacke. Después de eso, ahora sí ya me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un casting, ¿quieres venir? Y yo, ah, no, pues sí. Y voy y la verdad, el casting lo hice junto con ella. O sea, ella ya estando ahí, pero me metieron ahí con ella y platicamos y todo. Hicimos como un click súper chido. La verdad es de que la vi, pues así como que me puse nervioso y dije, ¿por qué estoy nervioso? Está raro este pedo. Y pues toda bonita ella, así, toda blanquita, su pelo bien bonito. Este, me puse nervioso y todo y hasta la productora dijo de que, oigan, ustedes ya se conocían de antes y habían platicado de que no, pues no. Es que hacen súper buena mancuernos, o sea, súper click así, súper chido. Química. Y este, y así quedó. Y después, pues ya a mí me gustó y yo le dije de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a salir. Y luego me dice, no, es que yo tengo pareja. Y yo, sí. Le digo, pues no soy celoso. O sea. Vamos a salir. Y le dije, no, pues respete, no, pues está bueno, tienes tu pareja, pero seguíamos platicando normal, este, no tirándole la onda ni nada, sino que simplemente estando cerquita, ¿sabes? Este. ¿Cuánto tenía con su pareja ella? Creo que iban como para el año, o algo así. Ok. No tenían tanto. Este, pero hubo un tiempo donde así platicando ella y yo, este, ya me empezó a platicar de que, no, ¿sabes qué? Tengo problemas y que no sé qué. Con él. Ajá. Dije, aquí es donde. Aquí está, yeah. Simplemente ya cuando me dijo, ¿sabes qué? Este, pues ya nos dejamos. Ahí dije, bueno, pues si quieres vamos a salir. Y me dijo, no, es que no, no quiero salir, que no sé qué, porque luego somos amigos. No, está bueno. Iba a entrar en la friendzone, yo creo. Este, hasta que dijo, no, ¿sabes qué? Bueno, dale, vamos a salir. Salimos y, pues todo súper chido, amigo. La verdad, yo soy una persona, salimos la primera vez a un boliche, este, me ganó, bueno, me dejé ganar, ya sabes. Y luego, la verdad, nos quedamos hasta muy tarde platicando y le dije de que, oye, se verá mal si te digo que te quiero ver mañana y que no sé qué. Y lo me dijo, no, pues es que yo también me quedé ganas de verte. Hombre, ya valió que sí. Ya. Ya pegó el chicle. Ya piqué. Sí, ya piqué, Shakira. Este, y no, nos vimos al día siguiente y todo, pero yo soy bien penoso, amigo. O sea, yo tenía ganas de darle un beso, pero yo soy bien miedoso. Soy tan miedoso de que, por ejemplo, si estamos en una fiesta y, no sé, tú me dices, mira, esa chava se te queda viendo un chorro, así, jamás voy a ir a hablarle. Sí, o sea, me tienen que venir a hablar para yo hablar, si no, no hablo. Ok. Entonces, yo le dije, no, pues ya nos íbamos a despedir. Y yo de que, le dije, le dije un beso, pero no, no me voy a atrever. No, pues no, no me atreví. Y luego me dijo de que, oye, dame un beso. Yo no, pero aquí soy. Y pues ya le di un beso, amigo. Y le dijiste, quieres ser mi novia formalmente, ¿cuánto tiempo? No, yo creo que de inmediato, casi, no sé si una semana o algo así, pero me dijo que no. ¿Por qué? Porque yo me iba a ir a trabajar a Estados Unidos. Ok. Entonces ella decía, es que te voy a extrañar, o sea, si te digo ahorita que sí, te vas a ir como uno, me voy a ir tres meses, creo, algo así, dos meses. Si te voy a extrañar mucho, entonces mejor cuando regreses, ahora sí ya. Entonces, cuando me fui, pues seguimos hablando. O sea, si te fuiste a Estados Unidos. Sí, si me fui a trabajar a Estados Unidos, este, y seguimos hablando y todo, ya hablábamos como si fuéramos algo, ¿sabes? Ok. Y ya cuando regresé, pues ya, este, no le avisé que ya había llegado, compré un ramito de flores, llegué a su casa, y ahora sí ya, ya le dije que sí, que sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Me quedé en un mes nada más. Ok. ¿Y por qué te fuiste a trabajar a Estados Unidos? La necesidad, amigo, la necesidad. Aquí ya no tenía, no estaba en medios ni nada. Este, ahí tengo un amigo que está en Houston, y tiene ahí algo de carros así de, de, detallado de carros. Ok. Y le dije, ¿sabes qué? Pues me das chance. Que sí, vente, wey. Y pues me fui, me fui un mes. Ya me había ido varias veces, pero me habló esta vez. Este, me fui un mes a trabajar, iban a ser tres, pero nomás fue uno. Porque ya no aguanté. ¿Se te hizo complicado, difícil? Está bien pesado, está bien pesado. O sea, la vida ya es, está chido si ganas y te lo traes para acá. Pero si te quedas allá trabajando, te doy cuenta que pues gastas igual en dólares. Correcto. Este, y es bien matado, y el sol en Houston está horrible. O sea, o sea, si andabas en friega allá. Gacho. Sí, sí, sí. ¿A qué hora entrabas a trabajar en Houston? A las siete de la mañana tenía que levantarme, a las ocho entrábamos, pero no teníamos hora de salida, ¿sabes? O sea, te doy cuenta que, por ejemplo, me tocó, estábamos, habíamos terminado a las seis de la tarde, ya estábamos cenando y todo, y a las ocho le hablaron de que, oye, ¿sabes qué? Se reventó una manguera del refrigerador de, ¿se puede decir marcas? Sí. De la HIV, este, y ocupamos, nosotros desaguábamos todo, amigo, todo estaba congelado, pero te doy cuenta que estoy hablando de un refrigerador del tamaño del HIV, así grandote, y pues ahí estuvimos 24 horas trabajando seguidas. Y después es un abanico de tres aspas, ¿no? Antes así descongelaban los refrigeradores. Sí, pero es que, o sea, como se reventó, todo se hizo hielo, entonces teníamos que picar y luego raspar el hielo para que todo se quedara, pues, limpio. Entonces, éramos cuatro personas con dos vents y, pues, 24 horas seguidas nos aventamos, dormí como tres horas yo creo ese día. ¿Cuánto ganabas, por ejemplo, por semana, en dólares? Por semana, no sé, es que sí un poquito, o sea, yo me acuerdo que en ese mes me traje como 500. ¿En un mes? 500 dólares, más o menos. O sea, como 20 mil pesos, algo así. 500 son como 10 mil pesos. Como 10 ahorita. Es que en ese entonces estaba en 22. ok. Me traje como, sí. Pero porque estabas gastando ahí. Porque estaba gastando allá también. Sí, pues tenía que comer y todo ese rollo. Digo, habla muy chido de ti que no le tengas miedo a la chamba. No, no, amigo, es que yo empecé desde todo. O sea, yo empecé desde trabajar con unos inflables. De hecho, nada más duró un día porque no aguanté. Tenía yo creo como 14 años y vi un anuncio de que si quieres trabajar con nosotros, otra vez y quiero chingar. Y yo, ah, pues ahí voy. Y fui y me llevaron a un evento en San Pedro. Yo solo con un inflable enorme. Y luego los señores, pues bien déspotos, ya sabes. Hay mucha gente que es de dinero y son bien chidos y otros que son bien cacas. Entonces, este, pues esa vez me tocó unos bien cacas. Y de que, oye, ¿sabes qué? Muéveme el inflable porque ahí viene el show y que no sé qué. Y yo, sí, sí, claro. Para quienes no tengan contexto, un inflable pesa muchísimo. Bastante. O sea, pueden llegar a pesar hasta media tonelada. Exacto, pero, o sea, inflados. Ajá. Desinflados, pues chance y lo arrastras ahí poco a poquito de cada lado, pero inflado. Y yo decía, no manches, y lo decía ahí con los niños arriba. Nada, te creas. Este, nada más que unos señores me vieron como que batallando. No iba a poder, amigo, un inflable grandísimo. Y yo, chingado. Y yo, pues todo el miedo, 14 años, no sé qué hacer. Y luego la gente como que te humilla o algo así. Y unos señores como que me vieron y de que, ah, vamos a llevarle a este güey. Y ya me ayudaron a moverlo y todo. Pero me sentí bien mal ese día. Dije, no, yo no quiero trabajar en esto. Y total llegué y me pagaron 100 pesos. O sea, estuve como unas seis horas ahí y me pagaron 100 pesos. Y dije, no, pues no, no quiero estar aquí. Y luego ya de ahí me hice payaso. A ver, espérame, pero si te pagaban 100 pesos y tienes 30 y tenías 14, hace 16 no estaba mal. No, o sea, pues estaba bien. Hace 16 años con 100 pesos comprabas hasta 10 litros de leche. No, sí, 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 sí. Pero, o sea, no me agradó tanto el hecho de que me sentí denigrado por la gente que estaba ahí. Estaba en el solazo. Y sin ayuda. Solo. Para 100 pesos se me hizo así como que nada, no me gusta el de Halles. ¿Fuiste payaso dónde? Se llamaba New Clowns. Ok. De hecho, con ellos entré a Televisa. Eran del Monjetón. Ok, sí, cómo no. Perdón. Mi compadre del Monjetón le mando un saludo. Saludos, amor. Y empezábamos en 15 años nada más. Puros 15 años, 15 años, 15 años. Después resultó que la señora que tenía a los payasos era amiga del Monjetón o prima del Monjetón, o algo así. Entonces le dije, no, pues agárralos tú y no, pues que sí. Entonces nos metió con Lore Lore. Ok. Y empecé ahí con Lore Lore. O sea, tu primera aparición en televisión fue con Lore Lore. Fue con Lore Lore de payaso como a los 16 años, yo creo, 17, algo así. Este, de payasito. Y pues ya tuve una aparición en el club cuando era de contar chistes. Ajá. De payaso. De payaso, sí, de payasito. Y luego ya después de ahí fue cuando me crucé con Poncho. Cuando estuviste con Lore, ¿qué época de Lore te tocó? O sea, ¿qué hacías ahí? Pues nosotros nada más teníamos como una participación dentro del programa. Ya. De que hacían, hagan sus sketches. Ok. Y ya, cuando se podía, ¿verdad? Que ya es que en ese entonces no había tanta oportunidad, pero de repente sí nos decían de que, ah, no, pues sí, ya hagan esto. Y ya nos metíamos, y ya estábamos ahí como que en el público animando y todo ese show. Y ya. Pero así de aparición como tal, así de que grande, no, no. ¿Y cómo llegas con Poncho? O sea, por, por el tema de payaso. No, la verdad, o sea, ya había pasado un poquito lo de, bueno, se diga de payaso, pero ya no era tanto porque ya había pasado tanto tiempo. Y empezó lo de pura gente bien. Y unos amigos de que, ve a hacer casting, güey, si queda, pues baila chido y que no sé qué. Ya nada, me voy a ir, que seguramente va a quedar. Ándale, ven, nosotros te acompañamos y que la madre. Ya, pues nada más, no pierdo nada. Y fui, este, bueno, fuimos y, pues quedé en Los Posibles. Ya ves que ya hay que el ballet y Los Posibles. Quedé en Los Posibles y pasó como un mes o dos meses, algo así, se llegan Los Posibles y Los Posibles. Y una vez le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Si esta semana que pasa ya no me meten al ballet, ya, ya no voy a ir. Es que, aunque era una madreada lo de Los Posibles y el ballet, para ustedes en ese momento, a esa edad, por supuesto que era importantísimo, ¿no? O sea, era como, no estoy en el, en, en el oficial. Sí, amigo, pues es que, es televisión, o sea, tú sabes que a esa edad, o si te gusta, este, o sea, a mí me encantaba, yo me ponía de chiquito con la cámara, a grabarme así yo solo, soy fan de Michael Jackson, me ponía a bailar de Michael Jackson y todo. Mi mamá se enojaba porque ella jugaba softball, y grababa sus juegos, y yo grababa mis bailes arriba de sus juegos. Entonces, se enojaba mucho. Entonces, a mí me encantaba la televisión, yo siempre quise salir en televisión. Entonces, pues yo estaba fascinado, nada más que sí era muy cansado el, y él, pues estaba estudiando, y luego tenía que ir acá, y todo, y me aguitaba, decían, no, pues es que me siento como que, como, no sé, como que no soy importante para ellos, entonces, pues, mejor estudio, y después a ver qué onda. Y esa semana que le dije a mi mamá eso, en esa semana quedé, me dijo Poncho, de que no, ya eres parte del ballet y la fregada, y pues ya ahí empezó todo el show. Sentiste el aire de la Rosa de Guadalupe. Pero, machín, así, fue. ¿Qué descubriste? ¿Qué conociste? ¿Qué niveles de fama? ¿Qué cosas nuevas para ti viviste a esa edad con Poncho? Ah, pues bastantes cosas. O sea, al principio, es como, ¿cómo te diré? Pues algo nuevo, totalmente nuevo para ti, desde que alguien te pide una foto, desde que ya te reconocen en la calle, este, es algo súper bonito. La verdad, a mí me gusta mucho eso, pero descubrí muchas cosas de que dices, ¿cómo me conocen aquí? O sea, o ¿cómo llegué a que, este, no sé, que en un restaurante me digan, no, no pagues nada, este, cosas así. Pero, yo siento que fue todavía más fuerte en Acábatelo que con Poncho. Porque, con Poncho sí era de que, por ejemplo, el primer evento que íbamos a tener fuera, no nos permitieron hacer el evento Protección Civil, porque era demasiada gente, se estaban subiendo al escenario y todo, nos tuvieron que sacar en una camioneta de bocinas y todo, así todo encerrado. Estuvo muy padre la experiencia, pero siento que todavía fue más fuerte en Acábatelo que en PGB. ¿Perdiste el piso en algún momento? Yo creo que sí. ¿En dónde? Yo creo que en PGB, porque estaba súper inmaduro. El inicio, el fregazo. Sí. No sé si tanto perder el piso, pero yo creo que alguna vez mis amigos lo han de haber pensado así. Uno no lo siente, ¿verdad? Uno piensa que no, pero yo creo que a lo mejor en algún momento pude haber, pude haber llegado a perderlo. No sé. Y dentro del ballet, de los que ya eran como los oficiales, seguramente había tema de egos. Ahí no tanto. ¿No? Es que como son puros huercos y es baile, o sea, hacíamos televisión, pero no hacíamos televisión. O sea, nosotros literalmente éramos el ballet. O sea, era raro que nosotros pudiéramos hablar, o entablar una conversación, no sé, hacer algo. Ok. Era más como que vas a bailar, entonces el cotorrión entre nosotros estaba súper chido. Las mujeres, pues sí, siempre va a haber algo entre mujeres, ¿verdad? De que yo me veo mejor, o que yo bailo mejor, cosas así. Pero entre los hombres no, estaba súper chido. Recuérdame algo, estabas en PGB, en Multimedios, ¿no? Cuando se va Poncho a Televisa, ¿tú dónde estabas? Me fui a Televisa con él. Ok. Sí, me fui a Televisa con él, porque pasó de que, oigan, nos vamos a ir, ¿quién se quiere quedar? Nos vamos a dividir, yo me voy a ir a Televisa, ¿quién se quiere quedar en Multimedios? Y la chingada. ¿Y tú por qué no decidiste quedarte en Multimedios? O sea, ¿por qué te inclinaste siguiendo a Poncho? No sé, amigo, o sea, yo siento que... Porque si lo vemos fríamente, pues el proyecto era de Multimedios, y cuando trabajas por una empresa, pues le debes la lealtad a la empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en ese momento como que casi todos siguieron a Poncho. Es que mira, por ejemplo, en ese momento a mí no me pagaban, o sea, a mí la empresa no me pagaba, yo nada más estaba yendo por amor al arte, como quien dice. Entonces, no sé si fue la motivación de escuchar a Poncho decir, ¿de qué? Vamos a darles en la madre, y vámonos a otro, no sé, como que el calor de la emoción en ese instante fue como que, sí, me voy con este güey. O sea, aparte también es como que, pues la gente conoce a Poncho, a lo mejor me conviene más irme con él, o la chingada, pues me fui con él, y fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque gracias a que me fui con él, me hablaron de nuevo de Multimedios, y ahora sí ofreciéndome ya una paga, ¿sabes? Ok. Porque si no me hubiera ido, siento que me hubiera tardado más en que me pagaran. Hubieras perdido ahí a lo mejor. Tal vez. ¿Y te hablaron de Multimedios estando al aire, o ya cuando se había terminado el programa? No, no, estando al aire. Al aire. ¿Quién te habló? Para darle la madre a Poncho. ¿Quién te habló? Mauricio. ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nupi? ¿no? Pues muy bien. Dice, oye, este, mira, no, pues el tema está así, este, pues queremos que te regreses con nosotros, te ofrecemos tanto dinero, este, pero pues no digas nada, vas a aparecer, si dices que sí, este, pues te, no vas a ir allá, y apareces acá, y. Sin avisar. Sin avisar, ni nada. Yo dije, a huevo. Yo dije, a huevo, pues o sea, yo viendo por, por mí, ¿verdad? Pues de que, pues me van a pagar. ¿Te puedes saber cuándo te ofrecieron? Eran como 10 mil pesos, algo así. Ok, y acá era cero, ¿verdad? Acá, pues no ganaba nada. Ok. Entonces, pues sí las llevaba de ganar, ¿verdad? De ganar algo a no ganar nada. Este, y yo dije, no, pues sí. Directo acá, cábatelo. No, no, no a PGB. Ah, era, sí, ok, se había quedado PGB, sí, sí, tienes razón, ok. Se dividió, este, y dije, no, pues sí, sobres. No, pues ya está, entonces ven a firmar, y pues ahí voy de incógnito a firmar, y la madre, este, y pues ya, creo que fue un lunes, este, nos anunciaron, y pum, que aparecemos acá, y ya fue cuando empezó mi compadre, el poncho de que, los judas, y que no sé qué, y que la madre. No, no le mandaste un mensaje, no avisaste nada. No, no avisamos nada, lo hicimos súper así, ya después hablé con él, y hablábamos, y de que, no, aquel judas, y yo, claro que no, güey, o tú hubieras hecho lo mismo, o sea, se lo hizo. Ajá, o sea, si te están ofreciendo un trabajo, dinero, de no ganar nada, hacer algo que te guste, y estar ganando, obviamente lo vas a hacer, güey, o sea, ya no se trata, tú porque tienes algo seguro, ¿verdad? A ti sí te están pagando, a mí no, entonces, este, pues decidí hacer eso, y aparte se me hizo súper chido, el hecho de que, primero se pelearon, y de que, ya vámonos con poncho, y luego de que, no le avises, ¿fuiste tú y quién más? Ay, no me acuerdo si Sotelo, Marina, no, ellos creo que sí se quedaron con poncho, no me acuerdo, amigo, no me acuerdo la verdad. Pero sí me acuerdo que fueron varios, ¿no? Sí, 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 éramos como cuatro, algo así, más o menos. Y cuando regresas a Multimedios, ¿sí te pagaron lo que te dijeron? Sí, me lo respetaron. ¿Y cómo sentías la oportunidad? ¿Seguías bailando, o ya tenías un poquito más de chance de ser tú? No, seguía bailando, obviamente al principio, pues era como que, ah, se regresaron, pues todo era como hacia ti, ¿verdad? Pero se sintió mejor, amigo, porque de ahí salió Cipriano, o sea, ya me daban más oportunidad, yo hablé con Aleguir, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues no nada más quiero estar bailando, o sea, quiero hacer un personaje, y que no sé qué, y me dijo, pues haz un piloto, lo grabas y me lo enseñas. Entonces, Jared y yo, este, hicimos un personaje, me puse una camisa, unos lentes, y le dije, quiero algo chistoso, me puse una verruga, este, y nos fuimos a los camiones, nos salimos unos camiones, grabamos, se lo enseñamos y le gustó, entonces, este, se quedó, ya no nada más era, este, de bailar, ya también tenía mi personaje de Cipriano, y ese mismo día que grabé el piloto, así vestido, dije, eh, voy a ir a cábatelo a saludar, y fui a cábatelo, a saludar a Pelón, y dio la casualidad de que, Orata no fue, nada más estaba Arely, este, y me dijo, métete con Maruca, y yo, ah, bueno, me meto con Maruca, y me metí, y a la gente le gustó bastante, no sé, me aplaudieron, se rieron mucho, y dijeron de que no, ya te quedas, y yo, neta, sí, sí, ya, ya vente, todos los días, no, está buena, entonces, iba a PGB, y terminando PGB, me pasaba a cábatelo. ¿No tuviste que pedirle permiso a alguien, a tu, a Leaguirre? No, o sea, sí, sí le dije de que, oye, ¿sabes qué? me habló Pelón, de que, y luego acabatelo, y luego acabatelo, me iba a mi servicio, y luego ya otra vez, a dormir a la casa, y luego acabatelo, PGB, un saludo a Leaguirre, un saludo a mi comadre, a Leaguirre. Este podcast, se realiza en Ingenios, Ingenios, tiene un estudio 360, donde puedes realizar tu podcast, comerciales, contenido digital, sesión de fotos, lo que tú quieras, contamos con audio profesional, iluminación, micrófonos, cámaras HD, que es a través de la cámara, que me estás viendo, y puedes hacer tu contenido, más información, aquí. Oye, está interesante el saber que, el revés que diste, te resultó, porque pudo haber sido, sí, pudo haber sido, otra historia, o sea, pudo haber sido de que, o sea, que hubieran hecho una mala jugada, en cuestión de que, oye, te ofrecemos esto, y de repente, pues ya, o sea, chíspalo, ya me sirvió el, la traición, supuestamente, que así le llamaban, este, ya, pues ya no le pagues, ya córrelo. Cuando, cuando te integran, acabatelo, te integras como Cipriano, como Cipriano, no como Meserito, no como Meserito, ¿tú querías ser Meserito? Al principio no, al principio estaba súper, a gusto así de Cipriano, pero luego ya como me llevaba muy bien con todos, y así, dije, pues si me ofrecen, está súper chido, porque así me quedo de tiempo completo, porque cuando iba de personaje, nada más entraba a cierta hora, cuando salía Maruca, o salía Brat, yo dije, no, pues yo quiero estar todo el tiempo, armaba la tele, o sea, yo quiero estar todo lo que se pueda, y ya me dijeron, ¿qué? Pues ¿quieres ser Meserito? ¿qué? Pues chance, si quieres, y me quedé de Meserito, y ya, pues, tengo, ¿qué? O sea, duré en la empresa como 13 años, 12 años, más o menos. ¿Todo el tiempo de Meserito? No, de Meserito duré, ay güey, como, en PGB fueron como 3, o 2, y todo lo que me resta de, como 10 años yo creo, 11 años. Es demasiado tiempo. Sí, es mucho tiempo. Evolucionaste, creciste, maduraste, ¿qué momentos difíciles en tu vida viviste ahí? Difíciles en mi vida. ¿En tu vida personal? ¿Que tenías que ir a chambear? Pues, pues no sé, amigo, yo creo que como todos, que de repente tenemos altibajos, este, o que por ejemplo, yo teniendo un personaje, eh, tenía que salir, y bueno, a lo mejor yo estaba quebrado así, de que por dentro, o que estaba pasando algo en mi casa, o algo así, pues tienes que salir y sonreír, y hacer, no sé, o sea, pero algo así, como tal, fuerte, fuerte, yo creo que no. No, no hubo algo que dijeras, esta época, la estaba pasando personalmente mal, y como quiera, tenía que trabajar. No, así tan fuerte, yo creo que no, o sea, gracias a Dios, tengo toda mi familia, conmigo todavía, este, gracias a Dios, este, a mis amigos, entonces, no hubo algo así como que yo dijera, ah, es demasiado, y yo tengo que estar acá, todo fue súper chido, la verdad, disfruté mucho esa etapa, de los eventos, y todo ese chavo, está genial, conocí esas tantas cosas. ¿Seguís estudiando, a la par? Sí, 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 seguí estudiando, nada más que terminé mi servicio, y no me gustó, a mí. Ok, ¿en la que estudiaste? Soy radiólogo, ok, soy radiólogo, pero no me gustó, es que me desespera estar encerrado, ¿sabes? Este, y estando en el medio, entonces, te das cuenta que, pues, andas en la locura, y todo, y lo llegas al hospital, y que, pues, bien serio, y que, sí, pásele. Estaba leyendo un artículo, donde dice que no te debes de sentir culpable ni mal, cuando terminas una carrera, y te das cuenta que no es tuya, porque cuando tomas la decisión, vamos a suponer que la tomas a los 18 años, eres una persona, y vas madurando, vas creciendo, y no tienes nada de malo, que a los 22, 23, ya no seas la misma persona que decidió lo mismo. Pues sí. Tus ideales cambian tus prioridades, tus gustos, porque muchas veces sienten como esa culpabilidad de que chingado, eché a perder 5 años estudiando, o dinero, y no me gustó, pero pues no, se vale. Pues sí, es válido, yo creo que, lo importante es que tú te sientas bien, es como cuando dicen, de que, ah, pues estoy en el trabajo, pero no me gusta mi trabajo, entonces, siento que ya no eres feliz contigo mismo, como que te estás traicionando tú solo, de que, pues no estás haciendo lo que te gusta, que sé que a veces, hacer lo que te gusta, no se puede, o cosas así, este, pero yo creo que siempre hay otras vías, la verdad, yo dije, no, sabes qué, no me gusta estar encerrado, me gusta mucho estar en el medio, este, me quedé en los medios, y cuando terminé de los medios, jamás dije, voy a regresar a ser radiólogo, y mi mamá me decía, es que, pues ahí tienes tu carrera, y que no sé qué, yo sí, ma, pero es que no me gusta, o sea, no te hace feliz, no me hace feliz, no me siento chido, o sea, y hace poquito iba a regresar, amigo, pero ahora sí ya fue por necesidad, de que no, sí, necesito ya empezar a hacer algo, este, y cuando, cuando iba a entrar, este, surgió otra cosa, y dije, no, sabes qué, Diosito, Diosito ya sabe que no me gusta, entonces digo, tenga usted, tenga usted, tenga usted, claro que sí, y estás esperando eso, y estoy esperando eso, amigo, este, ojalá y llegue, y si no, voy a empezar de nuevo con mis redes sociales, abandoné YouTube, estoy bien, güey, es que soy bien decidioso, o sea, es que, o sea, soy, soy de las personas, bueno, era, ahorita siento que ya, que ya por la madurez que tengo ahorita, ya, ya no soy así, y además como criatura ya no podemos ser tan decidiosos, ya no podemos ser así, es correcto, este, pero antes era como que, por ejemplo, eh, si tengo dos carros, y tengo jalando uno, y se me descompone, se me poncha, y que, ay, lo dejo agarrar el otro, y ahí lo dejo tirado, ¿sabes? y lo empezaba con el otro carro, y lo dejo, me poncho a este, ahora sí, déjame arreglo el otro, así era, entonces, este, no sé, siento que eso sí me ha afectado mucho, pero ahorita ya no, o sea, ya ahora sí es como que, lo que quiero, lo hago, ya no lo dejo para mañana, lo, lo hago ahorita, y si se puede hacer ya, es ya, y también mucho me ha ayudado Nayeli en ese, en ese aspecto. Digo, creo que tendrías un nicho, muy bien definido, si retomaras tu canal de YouTube. Sí, sí, porque, o sea, digo, lo dejé abandonado mucho tiempo, porque dije, ah, me llegó esto, pues le doy pausa acá, pero después me di cuenta de que estás bien güey, o sea, llevas súper bien, este, y ahora no es lo mismo empezar después, aunque tengas los seguidores ahí, pues la gente, tú sabes que, no sé si el algoritmo o no sé qué sea, este, lo desvía, y no es lo mismo que vuelvas a empezar, es como si empezaras de cero, siguen los seguidores ahí, pero siento que es como si empezaras de cero, entonces, este, pues saqué un canal de Cipriano, este, y tengo mi canal propio, sí, de Manuel Padilla, este, y siento que como quiera eso lo voy a retomar bien, bien cañón, eso sí lo quiero alimentar bastante, así será, así será, es muy chido, oye, retomando el tema de Acábatelo, dices que fueron eventos, viviste cosas increíbles, cuéntanos alguna anécdota que tengas donde digas, esto no lo puedo creer, bueno, la más chida fue en Torreón, amigo, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero era como un tipo, como si fuera una plaza de toros, estaba enorme, creo que le cabían 5 mil personas, algo así, y esa vez que fuimos, metimos 6 mil, o sea, metieron mil más, entonces, salías y se veía todo impresionante, y luego, pues no sé, se sentía bien chido, de que, él es, es Dupi, y todo, y ves a los niños con la bandita, con los lentes, la derruga, o tu chaleco y todo, esa es una de las cosas más bonitas que me tocó vivir, que dije, no manches, o sea, no sé, yo me siento alguien súper normal, soy alguien súper normal, pero cuando alguien se te acerca y te dice que, oye, es que soy tu fan, o me encanta lo que haces, eres mi ejemplo, seguiría así, como que, no lo hagas, no lo hagas, amigo, este, pero eso es algo muy bonito, que me tocó vivir, eso es algo bonito, de hecho, esa vez estuvo bien chistoso, porque este Brandon, se aventó una marometa, y cayó de cabeza, así, de cuello, así, y estás en camilla, pero, a la hora que terminamos el evento, pues se tomaban las fotos, y estaba Brandon tomándose fotos, así, en la camilla, con el collarito, así, de que se gana, se gana, este, oye, fans, loquillas, que te haya pasado algo extraño, de que esta se pasó, terrible, amigo, terrible, de hecho, se la contena, y le dijo, ¿qué? ¿cómo te puede haber pasado eso? Y yo, sí, cuéntanos, por favor, este, pues, estaba, fui una vez con el hijo del ninja, con Garza Jr., este, a ver a Julián Álvarez a la fe, y, pues, estábamos solteros los dos, y charalá, y luego vi a una chava, este, y me vio, pero, pues, yo te digo que yo nunca les voy a hablar, entonces, yo me quedé así, normal, tímido, hasta que vino a sacarme a bailar, este, y, pues, ya bailamos y todo, nos conocimos de todo, y luego pasaron cosas, y lo me dice, ¿cómo que pasaron cosas? Pues sí, cosas. Ah, ok. Este, y, me dijo de que, oye, pues, estoy embarazada, y yo, no, amigo, nunca había contado esto, que le dije, en realidad, esto de los podcast, nada, pues, es algo que ya tiene un chaval de años, este. Y que te, que Nayeli sabe, ¿no? Sí, ella se lo conté ya, este, de que estoy embarazada, y yo de que, no, pues, ni modo, o sea, si, digo, se me hace súper raro. ¿Por qué? Pues porque yo me conozco, amigo, o sea, me cuido y todo, entonces, es como que, se me hizo algo extraño, pero dije, pues, no pasa nada, o sea, si lo ibas a tener, pues, obviamente, el hogar me ha pedido, y es mi hijo, o sea, no pasa nada. Este, y así pasaron las cosas, ella era de Sinaloa, este, entonces, este, de repente, se desapareció, pero me decía de que, oye, fui con el, con el pediatra, me mandaba de que, Whatsapp, y aquí está el eco, y yo de que, ah, ok, pero yo no sentía nada, amigo, o sea, me sentía súper extraño, que no, y le conté a mi mamá, y mi mamá de que, es que no sé, se me hace extraño, de repente regresó, y llegó a la casa, y yo de que, mira mamá, ella es, ni me acuerdo cómo se llama, güey, este, ella es tal, este, y mi mamá de que, ah, mucho gusto, y que no sé qué, con pancita, no tenía nada, es que, pues, no sé si, es que era rellenita, estaba gordihuana, sí, ya, entonces, este, total se fue, y mi mamá de que, no sentí nada, mijo, o sea, no sé, o sea, yo soy mucho de sentir, y no sentí nada, yo no, pues es que, quién sabe, yo tampoco, después se desapareció, como un año y medio, me dejó de hablar así, yo así como que, qué pedo, yo le escribía, pero me bloqueó, o sea, así como que, una palomita y yo, qué pedo, este, total, ¿cómo estuvo? Ah, se desapareció un año y medio, y luego me mandó una foto, que mira, es tu hija, y yo, ¿cómo que es mi hija? Pues dice, sí, pues es tu hija, tienes que darle el apellido, y que no sé qué, y yo, pues vamos a hacernos una prueba, o sea, ahí sí ya le pediste una prueba, ahí ya sí le pedí una prueba, este, ah, porque para eso salí del canal yo, y ella llegó así y me cerró, de que, oye, pues es que, vamos, este, es tu hija, y que no sé qué, y yo como que, espérate, o sea, no tienes por qué hacer eso, si te dije que sí, nos hacemos la prueba y todo, fuimos a hacer la prueba, me acompañaron, ¿ahí a la niña? No, ahí no, ahí no, ok, fuimos a hacer una prueba, este, mi mamá me acompañó, este, y llegó ya con, con una niña, entonces me dice de que, ten tu hija, cárgala, y la niña llora y llora y llora y llora y llora, y pues yo la cargué, güey, así todo tímido, de que no siento que sea mi hija, o sea, bien raro, bien extraño, este, y la niña de que, mamá, mamá, llora y llora y llora y llora, y pues total, este, pues nos hicieron las pruebas y todo, a la niña también y todo, y la niña de que, mamá, llora y llora y llora todo el tiempo, mi mamá la cargó, y mi mamá de que, pues lo tranquilizó y todo, este, total ya, así quedó, se fue, me fui, y le digo a mi mamá, pues en un mes, este, ah, porque decían, hay una prueba que es gratuita, ajá, este, y otra que sí cobramos, en la que cobramos, pues se hace legal, en dado caso de que no sea, pues puedes demandar y todo ese, chau, dije vámonos por la legal, estaba fin cara, pero vámonos por ahí, este, ¿cuánto fue una prueba de? en ese entonces estaba como en 7000, ala, ok, la legal, la otra era gratis, ok, este, y total pasó el mes amigo, chan, 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 sí, güey, pasó el mes, y total llegué de trabajar, este, ahí a tu casa, y lo me hice mi mamá, ya llegó la, ya llegó la, el resultado, ¿ya la había abierto tu mamá? Sí, a mi mamá le vale queso, a mi mamá le vale queso, ¿de qué voy a esperar a mi hijo? Lo voy a esperar a mi mamá, qué chingada, a ver, ya llegaron los resultados, a mí me parece que mi mamá era la doctora, o sea, ya llegaron los resultados, siéntese paciente, por favor, siéntate, toma una taza de café, ¿te quieres pan? No, ya dime, me dice, no, pues no es tu hija, y yo, no es mi hija, sentí un alivio así bien cabrón, güey, sí, sí, no por el hecho de que, ah, me salvé, sino que yo jamás sentí que fuera mi hijo, o sea, de verdad, me dice, no, pues no es tu hija, y yo, no, pues ya, ya quedó, dice, pero es que tampoco es hija de ella, no mames, yo, ¿cómo? Sí, o sea, la pidió prestada, o sea, no era hija de ella, ni hija tuya, o sea, lo que quería era amarrarte, o sea, nunca estuve embarazada, nunca estuve embarazada, pero si sabía que iba a salir negativa la prueba, porque fregado se, fakey, no sé, güey, no sé, o sea, hasta la niña la picaron, ¿sabes? O sea, le hicieron sus pruebitas y todo, nos picamos nosotros y todo, y ni siquiera era su hija, güey, hija loca, ni siquiera era su hija, y yo dije, no te pases de lanza, o sea, me pasó algo súper loquísimo, ¿ya no volviste a hablar con ella? No, le mandé un mensaje nada más de que te la bañaste, o sea, y más que nada te la bañaste por la niña, o sea, hiciste sufrir a una niña y a toda una familia, este, me tuviste como dos años literal con el pensamiento de si era o no era mi hija, o sea, me tuviste bien cabrón así, para que al final sea esto, no manches, digo, o sea, gracias a Dios no fue nada, güey, y, digo, ni siquiera me acuerdo de su nombre, de nada, y gracias a Dios no fue positivo ese resultado, pobre niña, o sea, la pidió prestada nada más. ¿Pero le decía mamá a la niña? No, la niña, por eso mi mamá me dijo, por eso la niña lloraba y decía mamá cada rato. Porque quería a su mamá. Porque cuando ella la cargaba, seguía diciendo mamá, güey, o sea, si ella fuera su mamá, pues la controla, ¿sabes? Pues los niños sienten. Pero la niña, ella la cargaba y la niña decía de que mamá, mamá, y llore, llore, güey. Está muy mal esa historia. Está bien cabrón. Entonces, me dice mamá, pues, ¿qué quieres hacer? Este, mi padrastro es abogado. Ajá. Me dijo, pues si quieres la demandamos y la niña. Dije, mamá, sabes qué, nada más no quiero saber nada. O sea, este, nada más que le vaya bien, Diosito la bendiga. Este, le mandé un mensaje de que te la bañaste, o sea, Dios te perdone lo que hiciste, pero pues que te vaya bien, mamá, no me vuelvas a molestar en tu vida, no te me aparezca. Vive en Sinaloa. Pues, no sé si sea. Esperemos. Esperemos que sí. Este, pero si a mí me pasó eso bien cabrón. Está bien cabrón. Nunca, nunca, yo creo que nada más Nayeli sabía ese rollo, pero nunca lo había contado. Pues gracias por compartirlo. No, pues no, de nada. Este, ya. Si nos está viendo la chica, no te aparezca, no te reportes. Por favor, no. No, no, ya tiene muchísimos años este rollo. Oye, ¿y hombres que se hayan pasado de lanza? No, conmigo no. Hombres, hombres, no, fíjate que no, no, nunca tuve así algo como que, fíjate, bueno, pues no, no que se pasaron de lanza, yo también de güey, el primer evento que tuve con Acábatelo, yo llegué después, como yo nada más iba a decir Priano, este, pues yo llegué después y era uno en la plaza comercial, nada más que mi inocencia, güey, este, pues ellos entraban por atrás y yo no sabía dónde estaba la entrada y yo me metí entre el público. Yo iba de que con permiso, con permiso, con mi mochila de Cipriano. No, o sea, iba normal, pero traía mi mochila de Cipriano donde traigo la ropa, yo iba de que con permiso, con permiso y no me habían visto y luego de repente me vi uno y lo que, no, pues que ya te empezó el piquete de cola y me robaron una cadena de lentes, la gorra y lo mayito, déjenlo, déjenlo, que no sé qué, súbete, pues cómo te atreves, güey, a venirte por allá, yo, pues es que yo no sabía, es por atrás animal, esa fue la única cosa que vi a unos hombres ahí, así como que, pero no, hacía algo fuerte, no, nada. Oye, ¿qué tal trabajar con Mayito, con Mario? A mí me encantaba, amigo, me encanta todavía porque de repente me habla así como para eventos y cosas así, este, pero es un amor de persona, bueno, al menos conmigo siempre me trató súper bien, este, yo lo quiero muchísimo, me quiere muchísimo, nos procuramos mucho, aunque no nos veamos, este, nos mandamos un mensajito de cómo está la familia, cómo está, de repente nos aventamos una llamada, este, pero maestrazo, le aprendí bastantes cosas a él, excelente patiño y comediante a la misma vez. Es que, creo que cuando conoces amistades en un programa y se acaba y sigues teniendo ese contacto, es cuando valoras y dices, oye, qué chido que no nada más fue momentáneo, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de quiénes sí son, o sea, quiénes puedes considerar amigos, porque tú sabes que muchas veces son puros compañeros. A ver, que tampoco quiero decir que esté mal ni estamos juzgando, porque como en cualquier trabajo no puedes ser amigos de todos. Exactamente. Es un trabajo, amigo, es un trabajo. Entonces, que obviamente te llevas bien con todos, pues sí, te llevas bien con todos, pero ya entablar así como una amistad, este, que la verdad yo soy muy así de que, o sea, me entrego bien cabrón. Si tú quieres ser mi amigo, que espero que quieras ser mi amigo, amigo, este, de que yo me abro así de que, con todos, o sea, quieres contarme algo, aquí estoy, aquí está mi hombro, lo que tú quieras. Entonces, este, pues sí tengo contados, los que, pues me siguen hablando, o me frecuentan, o yo trato de mandarle su mensaje así, pero Mayito sí es uno de ellos, de que si nos hablamos, si nos hablamos, este, por teléfono, videollamada, o cosas así, entonces, maestraso el señor, lo quiero muchísimo, le mando un saludo. ¿Cómo recibe la noticia que se termina el programa? Es que a mí me sacaron desde antes. ¿Por qué te sacaron? Porque como que iban sacando de uno por uno, o sea, estuvo extraño ese proceso que hicieron, este, iban sacando de uno por uno, y a mí me dijeron, de que oye, ¿sabes qué? No, pues ya, como que iban sacando a los que más les pagaban, supuestamente algo así, que porque ya no tenían dinero, y que no sé qué, cosa que yo no creo, este, y yo, no, pues está bueno, entonces me sacaron, y luego me dijeron de que, no, ¿sabes qué? Este, pues ya se va a acabar el programa, literal me sacaron como un mes antes, este, ya se va a acabar el programa. Fue durante pandemia, ¿no? Sí, fue durante pandemia, este, ya se va a acabar el programa, este, pues no sé si quieras despedirte como de la gente de este mesecito, si nos quieres apoyar, este, y yo de que, no, pues claro que sí, o sea, porque de repente que me sacaron literal así de que, bye, o sea, no fue como que, ah, ya se va, o algo así, este, fue como que bye, y, dije, no, pues sí, entonces regresé ese mes, y ya era como que ahora sí una despedida bien con la gente, ya, pues ya se acabó este rollo, y chalala, este, pero así llegó de golpe la noticia, no fue como que, nos avisaron desde hace mucho, de que, ay, se va a acabar. Y personalmente, ¿cómo te cayó? ¿Cómo lo tomaste? Porque tenías 13 años en la empresa, 10 en ese programa, con tus compañeros, recibiendo un sueldo, teniendo el contacto con la gente, para los que nos dedicamos a esto, te levantas, y cuando no vas al programa dices, ¿para qué me arreglo, no? Exacto. Como que está raro peinarse o cambiarse si no vas a algo, ¿cómo sentiste eso? Te cambia todo, o sea, la verdad sí fue, fue un golpe de que de repente, como tú dices, o sea, te levantas, y era como que, ¿ahora qué voy a hacer, güey? O sea, estás acostumbrado tanto a la rutina, de que de lunes a viernes, a tal hora, y cosas así, y de repente es ya, o sea, ya no tienen nada que hacer, este, bueno, puedes hacer cosas como grabadas en YouTube, y todo eso, pero de que tu trabajo, trabajo, pues ya te lo quitaron, güey, o sea, ¿y ahora qué sigue? Y yo creo que, uno a veces se queda con la esperanza, de que me van a hablar, o sea, o va a surgir algo, o, y no, o sea, la verdad es que tienes que andar buscando, tienes que andar tocando puertas, si te quedaste esperando, si, si me quedé esperando, la verdad es que, pues, fue inocencia, o no sé, pero, en un mes la gente se olvida de ti, güey, o sea, este medio es bien cabrón, o sea, puedes estar de que es súper chido, te acaba, te desapareces, y en un mes la gente ya ni se acuerda, o sea, yo lo veo mucho en las redes sociales, que a veces, tenemos tantos seguidores, y subes una foto, y bien poquitos likes, que dices, ay chingada, o sea, la gente, o ven la historia, y dices de que, no sé, vamos a poner la historia, la ves 50 mil gentes, de la foto que subiste, y nada más, mil le dan likes, o cosas así, sabes, nada más por el chisme, como que, a ver qué está haciendo con su vida, cosas así, pero, este pedo es bien cruel, es bien cruel, y sí, sí me dio el bajón de que chingada, pues se acabó este pedo, porque yo creo que todos tenemos ese pensamiento, de que va a durar para siempre, entonces, este, también fue un gran error mío, pensar así, porque, te acabas todo, o sea, de dinero, cosas así, no inviertes, que eso fue lo que más me pudo, ¿qué le hiciste a todo el dinero? Porque, porque si ganaste lana, y muy bien, güey, o sea, 10 años, eventos, el programa, etcétera, claro que ganaste mucho, sí, 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 gané muy chido, pero me lo gasté todo, o sea, me compré tres carros, me iban choral de viaje, pues compraba de que, una tele, y cosas así, o sea, me compraba, lo gasté a lo estupido, literal, cosa que ahorita digo, estás bien güey, o sea, como estabas bien chavillo, pensabas que nunca se iba a terminar, se te hizo fácil, este, no pusiste un negocio, o, este, no te compraste una casa, ya tener tu casita, el chingar, cosas que ahorita ya dices, ching, o sea, lo debí haber aprovechado, más, este, pues nunca es tarde, o sea, sé que va a volver a pasar, y va a volver a tener mi momento, y todo eso, este, ya va a ser como que, ah, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Ya aprendí esa lección, ahora me toca ejecutarla. Es corrupto. Atención, amigos de Guadalupe, están viendo en pantalla en este momento, el nuevo Travesuras Guadalupe, ubicado en Avenida Pablo Olivas, a un ladito de Cinépolis, después de 12 años, nos movimos de ubicación a dos minutos de la anterior, pero ahora más grande, más divertido, más moderno, están volando las fechas de todo el 2024, y en pantalla aparecen los precios por inauguración, que estarán vigentes todo el mes de marzo 2024, para fiestas a realizarse en cualquier mes de este año. Visítanos entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. El nuevo Travesuras Guadalupe. ¿Quién te asesoraba? O sea, por ejemplo, ahorita decías que tu mamá vive con tu padrastro. ¿Tu papá? Papá con su esposa. Ok. A ver que los dos se casaron de nuevo. Ya. Pero, por ejemplo, ¿Ganabas tanto? ¿Y con quién platicabas? ¿Qué le hago? ¿Alguien te guió? ¿O te dijeron, ah, gasta lo que quieras? O sea, mamá me ayudaba mucho en cuestión de los eventos, de que, ella me decía, no, pues yo te llevo así como que, te puedo ayudar a llevar las finanzas si quieres, pero yo le pedía. O sea, se cuenta que, sí, no sé, si yo ganaba, no sé, en un día 20, y veía una cámara de 19 mil, mamá, dámelo. Y la compraba. Se cuenta que, así agarraba y dejaba, agarraba y dejaba, agarraba y dejaba. Y mi mamá, pues jamás fue como que, no, no, no vas a poder, o sea, pues ya eres mayor de edad, ¿sabes? Era como que me daba el apoyo, este, y me decía que cuídalo, y que no sé qué, y pues, te vale madre. ¿Vivías con tu mamá en ese momento? Vivía con mi mamá en ese momento. ¿Te hacías responsable de algunos servicios o algo así? No, güey. ¿Crees que haya sido un error? Sí, 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 o sea, no sé, o sea, ahorita que ya vivo solo con mi mujer, mis hijos, este, digo, chale, o sea, pude haber apoyado bastantísimo a mi mamá, que hubo una etapa donde ellos también cruzaron por algo así como, como fuerte, y pues yo era como que aquí está, o sea, si a mí me está yendo bien, a ustedes les va bien, ¿sabes? Siempre he sido así, pero, sí, en cuestión de servicios y cosas así. O sea, por ejemplo, no pagaba renta, no pagaba luz, agua. Nada. Que a lo mejor eso no, no hacía valorar o entender que había responsabilidades, ¿no? Posiblemente sí, sí, porque no tenía ninguna responsabilidad más que ir a trabajar y divertirme. Y divertirte. Era todo. ¿Hacías shows infantiles? Shows infantiles. ¿Eventos masivos? Ajá. ¿El programa? El programa. Quince años, me imagino. Quince años. Sí, todo, pues eran escuelas, quince años, pues los masivos, cositas así, lo que sea, yo le saltaba. Ahora, también tiene mucho que ver tu círculo de compañeros o amigos. No sé si los demás hayan hecho como lo mismo que tú. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con eso en que las amistades tienen mucho, o sea, te empapan mucho de cosas que puedes como guiarte entre, ah, pues dale pa' acá, dale pa' acá, cosas así. Pero no, o sea, todos eran bien desmadrosos, ¿sabes? Entonces era pura fiesta, pura fiesta, que yo no soy tan fiestero, güey, o sea, no soy de antro, no me gustan los antros, este, pero pues era de que si es una carnita, si voy, me gasto un poco, o si vamos a juntarnos a jugar pócar y, pues gastas un chorro, o sea, cositas así, en esas cosas iba el dinero y yo digo, ahorita digo, hombre, güey, da coraje, sacas. Sí, entiendo. Se termina, acábatelo, te pega, ¿cuál es tu primer trabajo después de acábatelo? Después de acábatelo, ay, güey. Porque te vi en gente regia, Sí, pero hubo mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, pasó bastante tiempecito. ¿En ese lapso qué hacías? No me acuerdo. O lo que tenías ahí de lana, lo fuiste gastando. Se me hace que sí. No trabajaste nada más. Se me hace que sobreviví con lo que tenía, o sea, porque tenía así como que guardado y luego aparte vendí dos carros, entonces era como que estaba a gusto, ¿sabes? ¿Por qué tenías tres carros? No sé, güey. ¿Te gustan? Sí, me gustan mucho los carros y como te digo, o sea, se me ponchaba uno, era como que, no, pues ahora uso el otro y luego este y ahora el otro así. Este, entonces los vendí. ¿Qué carros eran? Era un Puyo 207, convertible, un Mini Cooper, y tengo un bochito y tenía una X-Trail blanca. Ah, cuatro carros. O sea, al principio, lo ya se hicieron tres y lo ya dos. Sí, pero si llegas a tener cuatro. Sí, 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 sí. El bocho me imagino arreglado. No, no, o sea, bueno, este, sí, una vez se lo presté a un amigo, ya lo había arreglado y me lo chocó y todo, y ahí se quedó, ahí está, todavía lo tengo. Ese no me quiero deshacer de él, lo quiero hacer clásico. Está chido eso. Sí, sí, entonces, ¿no te acuerdas de tu primer trabajo después de Acábatal? No me acuerdo, güey, pero me acuerdo que creo que Jerry entró a gente regia y no sé si él les comentó o algo así, y luego me hablaron de que, oye, pues te gustaría que no sé qué, y yo, ah, creo que fue en una fiesta que me invitó, güey, y ahí conviví con Miguel y Yari, ¿cómo se llama? Yarena. Yarena, sí. Cristina Yarena. Este, y ya me dijeron de que, oye, pues te gustaría salir que no sé qué, y yo, ah, pues sí, y fui y todo, pero no me acuerdo por qué, ah, pues porque me decían de que es que no hay, o sea, no hay paga, ¿sabes? O sea, es de venir así, entonces pues estaba gastando en gasolina, amigo, ya estaba hasta Juárez, y luego desde que de allá hasta acá, y todo eso, dije, no, pues no me iba a salir, este, y no tenía un negocio como para que ellos me apoyaran con la publicidad o cosas así, entonces dije, no, pues sabes qué, pues ahí muere, mejor no, y ya me salí de ahí, y después entré a esta feta, lo que te, lo que te platicaba, ok, este, entré a esta feta un rato, este, y andaba entregando, de hecho me da, me da mucha pena porque de repente llegaba y dije, ah, el Snoopy me trajo un paquete, que no sé qué, me agarraste toda la fodonga, todo eso así, este, oye, pero es que cuando tienes hijos, te viene valiendo un cacahuate, lo que tengas que hacer para llevar la comida a casa, te lo dije hace rato, o sea, qué chido que no tengas, o sea, por supuesto que a lo mejor nos puede dar pena algo, o, o, o que no estemos tan felices, pero cuando hay una responsabilidad, y brincas esa línea de me vale madre lo que yo sienta, mientras mi familia esté bien, eso, pues es de un hombre. Sí, amigo, la verdad, yo me puedo subir a los camiones a cantar o vender chicles, me vale madre, o sea, ya cuando tienes a, a un hijo, o algo así. Pues saldo, pero grábalo, entonces vende chicles y monetizas en YouTube. Ya sé, amigo, ya sé, pero fíjate que desde antes, desde antes de, mi niño, este, pues Nayeli y Danita, ¿sabes? Desde ahí, yo ya me sentía súper, con una responsabilidad bien cañona, que dije, me tengo que mover en, en lo que sea, pero, muévete, güey, o sea, tienes que conseguir, y gracias a Dios, este, de hecho, arriesgué mi, mi Twitter, güey, bueno, ex, ahorita ya es ex, este, lo tengo rentado, o sea, ¿cómo? Sí, se lo rentó a un argentino. O sea, ¿ya no es tu cuenta? Es mi, es mi cuenta, pero está rentada, o sea, se hace cuenta que, pues yo no puedo publicar nada, es de otra persona, la otra persona publica cosas, y él me paga mensualmente. Pero sigue siendo tu mismo, usuario. Mi user, sí. ¿Sí? No sabía que se podía eso. Sí, 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 pues yo tampoco. ¿Y qué, y qué, qué publica él? Él está mucho con lo de bitcoins, y todo ese rollo. ¿Y él te paga una renta mensual? Él me paga una renta mensual, entonces, ay, qué chingón, no sabía. Sí, está chido, está chido. Este, y lo chido es que como, o sea, pues ahí le aumentas tanto, y no, pues págame tanto por mes, entonces, eso me, me, me alivianó un rato, güey, me alivianó un rato, porque después se vino el embarazo, este, Nayeli tuvo que dejar de, de elaborar, y era como que, órale, entre los chingados. Órale. Sí, entonces ya es pagar la casa, los residuos de la luz, el agua, el gas, la despensa, la despensa. La leche no, porque Nayeli es pura, la lactancia exclusiva. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero nada, pues con los pañalitos tienes, y las toallitas, y todo, pero, es una maravilla, es una maravilla vivir la experiencia, y en lo que te hace convertirte, el ser papá. Sí. El sentido de supervivencia, despierta muy cañón. Cañón, amigo, yo siento que toqué fondo, como dos veces en mi vida he tocado fondo, así, que bien cabrón, que digo, ya, o sea, ya, 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 ya fue mucho, o sea, porque me está pasando esto a mí, yo la verdad soy, soy muy creyente, y yo siempre digo de que, o sea, está bien, respeto lo que me estás haciendo pasar, pero ya suéltame tantito, ¿sabes? O de perdido, si me vas a hacer pasar por esto, pues enséñame a vivir con ello, o no sé, o sea, nada más, no me quiero llevar de encuentro a los míos, ¿sabes? Yo quiero que mi hijo tenga lo mejor, y que mi esposa tenga lo mejor, y que Danita tenga lo mejor, o sea, quiero, quiero darles lo mejor a ellos, ¿sabes? Aunque yo no tenga algo, o sea, a mí me vale madre, yo como quiera, fui muy pobre siempre de niño, y no me cala nada, todo lo que yo gane, ya es ganancia en mi vida, ¿sabes? Sí. Entonces, ahorita, gracias a Dios, pues soy rico porque tengo mi familia bien, este, y las cosas se están dando poco a poquito, están cambiando las cosas, gracias a Dios, entonces ahorita estoy muy feliz, estoy estable con mi familia, este. Y con salud, que aunque suena bien trillado, la neta, es lo mejor. Lo mejor, teniendo salud, haces todo lo demás. Vato, sí, o sea, yo no sé que tenga mi cuerpo, pero no me enfermo, güey, o sea, es bien raro, nunca me dio cojo, este, y yo jugaba a básquetbol sin cubrebocas, y todos enfermos, y yo jugando a básquet, y jamás me enfermé, güey, este, o en la casa están todos enfermos, y yo así, pues durmiendo con mi esposa y todo, y jamás me enfermo, y mi niño, gracias a Dios, no sé si sacó mis defensas, o si sale la lechita de Nayeli, este, pero también es bien raro que se enferme mi hijo, gracias a Dios. ¿Conoces a Nayeli ya con Dana? Ya con Danita. Ok, ¿Sabías desde un inicio que había una niña? Sí. ¿Y qué pensaste? Pues qué chido, güey, o sea, porque yo siempre quise familia, te digo, entonces para mí eso no fue ningún... No, yo no hablo sentimentalmente, sino como responsabilidad, porque a ver, cuando tienes una novia, es el cine, la cena y punto, pero cuando hay alguien con alguien más, la expresión coloquial que dicen bien en paquete, pues es la neta. Sí, O sea, no nada más es ir al cine y ya, hay una responsabilidad compartida, ¿no? Obviamente. No te dio miedo. No, o sea, al principio fue como que estás pensando lo que estás haciendo, o sea, no nada más es ella, es la niña, pero no, o sea, soy muy aventado, amigo, y además es algo que yo quería, o sea, a ella la quiero, la amo un chorral, este, entonces no me importó, es más, ni siquiera lo pensé, fue como que claro, o sea, yo le entro al quite, y por eso me fui a Estados Unidos a hacer dinero, y todo el chavo, o sea, eso no, nunca fue así como que un problema para mí, al contrario, dije, pues qué chido, o sea, maté a, como quien dice, dos pájaros de un tiro, o sea, conseguí el amor de mi vida, y aparte, este, tiene una niña hermosa que amo con todo mi corazón, y ahora un bebé, o sea, no sé, fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Vas por el tercero o no? Como en dos años, o sea, quiero que mi hijo crezca de perdido tantito, disfrutarlo un poquito más, es decir, que mi esposa descanse también, y ya, ahora sí, me gustaría uno más. Ahorita dijiste que el próximo día a lo mejor te casas, si es en tus, en sus planes. Sí, 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 es que iba a ser este, pero le platicábamos, iba a estar súper apretado, el vestido porque estaba panzóncita, no, pues las dos cosas, le dije de que, o sea, quieres que él ya esté con nosotros en la boda, o así, embarazada, y quedamos de que no, mejor nos esperamos, mejor nos esperamos, como quiera estamos juntos, yo no me quiero separar, yo quiero estar contigo toda la vida, este, y pues si Dios quiere, el otro año queremos, y tenemos pensado, este, casarnos. Además, somos súper compatibles en cuestión de gustos, amigo, no queremos algo así como que, wow, súper extravagante, queremos algo así como, tipo, íntimo, ajá, country, acá, en el ranchito, en la naturaleza, cosas así, vas a estar invitado, obviamente. Muchas gracias, ahí estaré, claro que Dios quiere, platícame de tus amistades del medio, ¿quiénes son tus amigos? Los del medio, los de la izquierda no, este, amigos, pues bueno, está Mayito de Sales, está George, está Chocolov, está Eddie Rodríguez, está MCAS, eh, ¿quién más te puedo decir? Pues Liz, Ninjarín, es que, es que sí los considero amigos, yo, o sea, no sé si ellos a mí me consideran así, pero te digo, yo me entrego por completo, y, y yo nunca fui una persona, eh, como, cagante con los demás, o sea, yo siempre fui, fui como bien leal, de hecho, me decían el capitán de los meseritos, porque yo no era de los que iba y, eh, les ando picando ahí, la cabalada, o ando jugando, ¿sabes? De hecho, a mí casi no me hacían nada, porque sabían que yo era como muy derecho, de que hacían mis cosas como tenían que ser y todo, de hecho, con lo que traían de este, de Gael, el chavito, que es lo que es, pues yo jamás, que yo me acuerde, yo jamás tuve nada que ver con eso. No colaboraste nunca en ese desmadrito. Jamás colaboré con ningún desmadrito, entonces, por eso te digo que yo siempre soy así como que muy, te entrego mi amistad, tú sabes si tomarlo o no. Digo, analizando los chismes, rumores, y todo lo que se dice regularmente de un programa, nunca has estado embarrado. Pues no, siempre me embarraban en cosas así de, de relaciones o cosas así, lo típico nada más para, pues para sacar notas o cosas así, pero. ¿Con quién me embarraron? No, pues con personas que ni siquiera quiero mencionar. Ah, ok. Pero, este, en chismes así como que, ah, él se peleó con esta persona, o, tuvo un problema con este güey, o cosas así, jamás. O sea, soy, yo creo que estoy limpio en todo ese rollo. El mejor regalo que puedes dar es algo personalizado, para ti o para cualquier ser querido. Y TermoJest tiene una gran variedad de termos, de diferentes tamaños, de diferentes colores. Tú le puedes poner aquí lo que quieras, nombre, logotipo, caricatura, lo que se te antoje. Y además, si dices que estás viendo Pragmático, te van a hacer un súper descuento, y te van a regalar una tapa como esta, con candado, y además un popote. TermoJest personalizados. Me imagino que toda esa personalidad viene de tu casa, ¿no? De tu formación con tus papás. ¿O de dónde? Pues yo creo que sí, con mis papás. Es que está bien raro, porque yo platico mucho con mis amigos de que, por ejemplo, la gente de ahora, que yo digo, sí, tú vienes de casa, pero yo siento que desde, a partir de la secundaria, ya tienes unas amistades que también te cambian. O sea, muchas veces si te juntas con el desmadrocito, a veces se te pega, pero tú decides si se te pega o no. Entonces, muchos dicen que, no, es que si te juntas con él, pues te vas a hacer igual que él, y cosas así. Y yo voy en contra de eso. O sea, yo digo, pues me educaron de una manera, este, y me junté con gente de que, literal, se forjaban chul*** en frente de mí y todo, y jamás fue de que, a ver, dame, a ver, este, dame un cigarro, o dame una cerveza, o cosas así. Jamás, o sea, yo así como que veía todo, ah, súper chido. Pero yo era quien, quién era, o sea, yo estaba seguro de quién era, y jamás me embarré del, de la popó de los demás, ¿sabes? O sea, yo siempre fui muy, muy fiel a mí, este, y cuando yo quería probar algo, yo lo probaba porque yo quería, no porque alguien me dijera, o, o porque decía yo, ah, es que si él lo hace, yo también lo quiero hacer, o si todos mis amigos lo hacen, pues, me voy a ver súper mal si yo no lo hago, o sea, sí. Sí, cuando decidías hacer algo era porque, tú lo decidiste y no, sí. ¿Qué probaste? Probé, mariposa, y en la cocina, pero no. Ninguna de las dos fue, no, no me gusta, el olor me gusta, está chido cómo huele, está chido cómo huele, pero no me gusta. A mí no, no me gusta cómo huele. ¿No te gusta cómo huele? No. Por ejemplo, yo fumaba mucho, pero cigarro normal, y nació mi bebé y lo dejé así de chido, pero mis amigos de que, ah, no me acuerdo que ya lo dejas, y yo, no, fúmale, o sea, me gusta cómo huele, pero no, no voy a fumar. Ok. Y, y cuando pruebas a, ¿dónde fue? Con, ah, creo que fue en una reunión. Ok. Creo que fue en una reunión, este, y yo dije, a ver, quiero ver qué onda, pero me dormí. ¿Te dio para abajo? Me dio para abajo, o sea, no me gustó, y aparte del sabor, desde que, la gente que le fumé, y fue como que, ay, güey, sabe bien gacho, y luego, me dormí. Digo, no quiero normalizarlo, porque, de entrada no estoy a favor, pero, ok, la manicona es como que, pues ya es muy común, lamentablemente, que la pruebe, pero la co*** está fuerte. Sí, eso sí está fuerte, eso sí está fuerte, y la neta, sí me arrepiento un chorro. ¿Dónde estabas? ¿En Monterrey? Estaba aquí en Monterrey, sí, igual, en una fiesta sí guía, o sea, ahí sí fue, de que, dije, eh, pues si todos le entraran, yo también, ¿sabes? Para probarla, y ya, hasta ahí. ¿Y cómo te fue? Pues, no es nada. ¿Qué sentiste? No se siente nada. ¿No? Literalmente, haz de cuenta que es como si, si tú tomas, y te sientes borracho, y luego se ponen eso, y ya no estás borracho, o sea, estás normal, como si no hubieras tomado, pero al día siguiente, te la da la borrachera, o sea, haz de cuenta como si te la reservara, de que disfruta hoy, paga mañana. ¿Para qué? ¿Para qué tomas? No sé, sí, es una estupidez, la verdad, no lo hagan chavos, es una tontería. ¿Lo hiciste una sola vez? Ajá. ¿Se lo confesaste a tu mamá o algo así? Sí, sí, mi mamá, no se lo confesé, güey, sino que traía la bolsita ahí chingada, y lo vieron, y mi mamá llorando, y mi hermano llorando, y güey, es que tú no eres así, y yo no, no, no soy así, lo probé, lo probé, pero no, o sea, de aquí para adelante nada, y que no sé qué, ah, bueno. ¿Y por qué traías la bolsita? Pues porque por la fiesta, no te digo que, dije, voy a probarlo, y compré una de estas. ¿Cuánto cuesta una bolsita? Como 500 pesos, más o menos. ¿Y te dura? ¿Una noche, o lo que tú decides? No, pues un chorral, porque según yo sí es mucha, una bolsita grandota, y pues depende de qué tan marrano saca de quien, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene mucho que ver, pero no, sí, amigo, sí, mi mamá estuvo, este, me vio, mi hermano, y me partió, el alma se pedó. ¿Cerveza si sigues tomando? Ah, cerveza sí, me encanta. ¿Cuál tomas? Corona. Me encanta, me gusta mucho en la playa, la corona así, la botellita así, sentada en la playa, es lo mejor. A mí la cerveza que no, no, no me gusta. La única, es que, ahí te va, la única vez que la probé, fue en el estadio Azteca, ajá, y allá, la cerveza no la dan helada. Ah, chingos. O sea, es así como, caliente, digo, no caliente, pero, como que la meten al refri tantito, o sea, no están acostumbrados, a como la tomamos acá, y la única vez que probé, que probé cerveza Corona, fue en el estadio Azteca, en un vaso de los del estadio, estaba caliente, y me dio mucho asco, y desde ahí no la he vuelto a probar, a lo mejor me toca, me falta probarla fría. Tiene que estar bien fría, amigo, sí, porque caliente, es que si tiene un sabor como, medio fuerte al principio, o raro, no sé, pero bien fría, así estaba bien rica, caliente, en un galabro bajo, te la bañaste. Digo, no estaba caliente, pero no estaba fría. No, sí, pero el punto es de que, estaba fresca. Estaba fresca, no, no, apenas que esté heladita, así con hielo, o sea, que la sacaste de una hielerita, bien padre. La ultra no te gusta. Sí, sí, pero fan, fan de la Corona. Ok, y dices que el cigarro lo dejaste cuando nace, cuando nace, no, sí. De un día a otro. De un día a otro, de chingazo. ¿Habías intentado dejarlo varias ocasiones? No, a mí me encanta el cigarro, o sea, de hecho, yo le dije a Nayeli de que, o sea, después cuando mi niño ya crezca y no haya así como que, pues ya sabes que de bebé, pues te tienes que, si fumas, como que bañate, límpiate, hacerte todo, porque le puedes pegar cualquier cosita o así, pero después yo quisiera volver a fumar, amigo. Ok. Sí, 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 me gustaba mucho, pero yo sí fumaba bastante, o sea, yo me fumaba como una caja diaria, más o menos, y pum, de chingazo lo dejé. ¿Te cuesta trabajo ahorita? Nah. ¿Ya no? No, 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 nada. ¿Cuántos días te dejó, te costó trabajo dejarlo? Nada, o sea, no digo que, antes que yo tenía una caja, nació Noah y se le llamé a mi mamá de que ten. Pero al siguiente día no sentías la necesidad. No, güey, está bien raro. Sentí necesidad cuando tomé, porque de donde que la primera vez que yo tomaba dije, ya valió madre, o sea, nunca he tomado sin fumar. Y pues ya sabes que la cerveza con el cigarro se, como que se antoja o algo así, o al menos a mí, este, pero no, o sea, tomé y como que se me olvidó, estaba viendo el partido del Pachuca, bla, 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 y ya al último le dije a nadie, ¿sabes qué? se me antojó un cigarro. No, que no sé qué, yo, es uno, o sea, digo, ya, pero había pasado como un mes y medio, amigo, voy a comprar un suelto a la tienda. Y fui, compré un suelto, lo prendí, me fumé la mitad, no me gustó. Neta. Sí, le cambió el sabor. Lo probé y me supo súper fuerte y amargo y dije, nah, bye, y lo quité. Y ahorita traigo uno así que es como un tipo vape, así chiquito, pero no traen, no traen nicotina. Ok, pues qué chido, digo. Sí, está chido. Pero bueno, ya si lo retomas ya será decisión tuya. Oye, ¿qué viene para ti? En 2024, ¿qué quieres hacer? ¿Qué plan traes? Pues, quiero hacer tele, este, quiero hacer televisión, quiero darle machín a YouTube, más, todavía más a YouTube Kids con Cipriano. Ok. Este, como quiera darle al mío, pero le quiero dar todavía más poncha, sacar canciones de Cipriano y todo eso, porque nada más tengo dos. Este, casarme, disfrutar bastante a mi hijo, este, y no sé, amigo, emprender otro negocio, y ya lo que venga, que me sorprenda la vida. O sea, yo, mientras mi familia esté conmigo, yo estoy feliz y hay un trabajo para poder sustentarlos a ellos. Está genial. Pues esperemos verte pronto en redes y en tele. Ojalá, amigo, ojalá Dios quiera. Ojalá que así sea. Y que así sea. Va. Pues muchas gracias por estar en Pragmático, sé que vas por, por tu niña. Sí, vos de mi niña. Ah, estamos a buen tiempo. Estamos a buen tiempo. ¿Tus redes sociales, por favor? Claro que sí, en Instagram estoy como mp-bajocano, en TikTok estoy mp-bajocano15, eh, ex, pues ya no tengo. O sea, sí tengo, pero, o sea, ex. Ah, esos son huevos, esos son en inglés. No, Twitter sí tengo, pero está rentado, o sea, no soy yo. Este, la fanpage, pues me la hackearon. Y tengo una fanpage nueva, pero la neta, pues está nueva. Pues ahí píquenle de seguir, Manuel Padilla, ahí me pueden encontrar también. Oye, y también se puede rentar a Instagram, por ejemplo. Claro, amigo, tú puedes rentar todo lo que tú quieras. Haz de cuenta que mientras tú tengas la configuración de dos pasos, tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues te doy acceso nada más, pero jamás te voy a pasar mis contraseñas ni nada. O sea, si tú quieres hacer algún movimiento, me hablas, yo hago el movimiento y adelante, ¿sabes? Está súper chido, güey. O sea, la verdad, yo Twitter casi no lo usaba, güey. O sea, yo Twitter era como que una vez al mes publicaba algo y fue de que ya. Me hablaron y dije, ¿sabes? ¿En X estás cómo? Snoopy, guión bajo, Snoopy08. A ver, quiero ver, checa, 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 ahí está ahí. Sale mi foto como en traje, algo así. Snoopy, ¿es este? No, ese no es, güey. No, ponle, arroba, guión bajo, S-N-W-O. S-N-W-O. Ajá. Ah, no, ¿sabes qué es? S-N-U. S-N-U. P-P-Y. Ah, aquí está ya. Sí. 695 mil, ah, ya vi. Sí, sí, sí. De hecho, bajaron, bajaron los seguidores porque como que vieron que ya no hubo. Oye, pero tiene demasiada interacción. Sí, güey. O sea, un tweet o ex, no sé cómo se diga ahora, tiene 185 retweets, 43 comentarios. Sí, está cabrón. Sí, está loco, está loco. Y la gente no dice, oye, ¿por qué publicas eso? No, no sé, la verdad, no sé si, no sé si, ellos como le saben a eso, no sé si le muevan algo, o ellos tengan como bots, que tal vez pueda funcionar eso, pero. Porque en alcance 48 mil, 61 mil, 53 mil, 240 mil. Sí. Sube de la renta. Sube de la renta. Y firmas un contratito o algo, ¿no? No, 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 lo hice así de que apalabrado porque yo tengo machinado, o sea, mi cuenta, o sea, no me la pueden robar, ¿sabes? Yo lo tengo así de que todo cubierto, por eso fue como que, ah, porque al principio era como que lo querían hacer muy, muy así de que al chilero, de que no, pues pásame la de esta, y le hablé a un amigo de, de Nayeli, que se llama Checo, mi compadre también, saludos, y él le sabe un charla de ese rollo, me dijo que no, primero haz esto, 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 vamos a protegerlo con esto, y nada más le vas a decir que, si él quiere entrar, tú le vas a dar el acceso, y la chingada, no, pues ya quedó, y se lo dije así, y dijo, ah, no, pues sí, está chido, y ya, amigo, se la renté, y eso me ha sacado de una pura incógnita, tengo dos años rentándola, y acabo de firmar otros dos años. Ah, qué bueno, y el primer, el primer mes, ¿no te da miedo de que me va a pagar, no va a pagar, o te pagó por adelantado? No, 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 el primer mes fue de que, dije, a la madre, donde este güey se desaparezca, o si es un hacker bien bañado, me va a robar la cuenta, y ya, vale, madre, me arriesgué, pero tenía que arriesgarme, porque estaba pasando por un momento bien, cabrón, entonces, este, pues me valió, y no, la neta, el vato fue muy ley, y ácido. ¿Lo conoces al menos por foto o algo así? No, yo no lo conocía, pero cuando le platiqué a mi amigo, de que, me dijo, ¿quién te lo quiere rentar? Y yo, no, es un argentino, mira ese él, ah, ese vato es súper conocido, en cuestión de bitcoins, y que es súper rico, y la chingada, ah, pues está bien, entonces, este, pues así, lo renté, y ya, vale, pues está bien, está bien, sí, aparte no es una red que te dejaba, o sea. No, te digo, no lo usaba, güey, o sea, estaba abandonado, entonces, de que estuviera abandonado, a que me esté generando, pues, venga, chico acá. Amigo, muchas gracias por estar en Pragmático. Ah, gracias a ti, amigo, gracias a ti. Espero vernos pronto. Por invitarme, y sí, ojalá que nos veamos pronto, y, pues nada, saludos a todos, saludos a los chavos que están aquí también, este, gracias por todo, y pues nos vemos pronto. Ya está, nos vemos, la bye. Gracias, amigo. Gracias.